¿Qué es la subcoordinación de la educación? ¿Qué es la subcoordinación de la educación? ¿Qué es la subcoordinación de la educación? En letras. También se encuentran dos posgrados y tenemos otras licenciaturas que se encuentran en la modalidad que es Be Learning, que es el apoyo con las tecnologías en las clases presenciales. Estamos hablando de aproximadamente de 10 a 12 programas que se encuentran utilizando estas estrategias. Bueno, es muy importante que como universidad estemos participando y estemos afiliándonos a este tipo de asociaciones porque recibimos apoyos de otras universidades. En este momento, por ejemplo, estamos teniendo reuniones con diferentes coordinadores también de educación a distancia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Universidad Antonio Narro, de la de San Luis. Y bueno, estamos nosotros pasándonos estrategias de cómo estamos trabajando en la educación a distancia. Además, que podemos pasar entre universidades o podemos apoyarnos en diferentes programas, cursos o diplomados de apoyo. Sí, la universidad está preparada para abrirse a más programas en línea, más posgrados. Tenemos los profesores ya listos y capacitados para avanzar en este proyecto.